Se habló la joven de 32 años que sobrevivió al intento de femicidio ocurrido en el interior de un hotel allá en el centro de Guayaquil. Ella narró el terrible instante que vivió en manos de su expareja sentimental. Su caso estremeció el alma de quienes conocieron el suceso ocurrido la mañana de aquel 1 de octubre del 2020 en el quinto piso de un hotel situado en el centro de Guayaquil. Tras el ataque, la fémina solicitó ayuda al personal del hotel. De ahí que llegaron los agentes policiales, así como una ambulancia para atender a los heridos. Más de un mes después de este suceso, la joven de 32 años, oriunda de un cantón costero en la provincia de Manaví, decidió hablar para nuestra cámara y contar lo que fue para ella ese instante, en el cual creyó que no saldría viva de ese baño donde fue atacada. Lo único que recuerdo fue su rostro cuando me apuñaleaba y veía como disfrutaba. Y sin embargo trataba de horcarme, de meterme las manos hacia la boca para asfixiarme. Recuerda que ella debió utilizar sus manos para arrebatar el arma de su agresor. Apenas pudo lograrlo, respondió con una leve apuñalada, con lo cual fue posible librarse del hombre que juraba amarla. Solo de esa forma tuvo la oportunidad para salir de la habitación. Corrí completamente desnuda por todo el hotel y el quinto piso. Las personas salían, los que estaban en las habitaciones, y me dio una sábana y con esa pude lograr bajar. Su agresor fue detenido en ese instante y actualmente enfrenta un proceso por tentativa de femicidio. Ella fue trasladada hasta una casa de salud donde permaneció dos días hasta su recuperación. Según narró la víctima, tres meses antes, su agresor de 49 años ya había intentado acabar con su vida, producto de celos enfermizos. Solamente me cogió de los brazos y me amenazó y me dijo que me iba a matar. Me dijo que no gritara, porque si no me iba a dar en la yobular y iba a morir desangrada en cinco minutos. Desde ese momento procuró alejarse de él, pero logró convencerla de que había cambiado y se trataba de un hombre completamente distinto. Es más, la cita de aquel 1 de octubre era parte de la reconciliación entre ambos. Me cubrió desprevenida, no pude hacer nada, no me pude defender porque ella estaba encima mía. Hoy tiene 16 heridas en su cuerpo que están cicatrizando lentamente, pero mantiene el terror que no se borra de su mente tras los hechos ocurridos. Esta joven madre de familia solo hace un llamado para que otras mujeres en su situación procuren alejarse a la primera sospecha. Porque hay muchas muertes de muchas mujeres y no es justo que salgan, que salgan en libertad a estas clases de personas que simplemente no están haciendo daño a las mujeres. Informó José Morales.